¿Qué es la Constitución de la Constitución? ¿Qué significa la muerte de un presidente sin haber asumido todavía esa función? Veamos la nota. ¿Qué es la Constitución? La Constitución Nacional, reformada en 1999, contempla el procedimiento que debe cumplirse en caso del fallecimiento e imposibilidad de seguir en el cargo del presidente. Según el artículo 233, 233 serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República, su muerte, su renuncia o destitución decreta por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta, dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras elige y toma posesión el nuevo presidente o nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. En este caso, el fallecimiento de Chávez se produjo antes de asumir su nuevo mandato, del que salió triunfador de las elecciones de octubre. Su vice no puede asumir el cargo y debe convocar a elecciones presidenciales. Es importante destacar que los 30 días que establece se refieren al plazo que tienen que hacer el anuncio oficial de convocar a elecciones y a partir de allí se estima un plazo de 90 días para la realización de los comicios.